En el año 2008 hubo una denuncia en su contra por parte de un chico que para proteger su identidad nosotros llamamos León, usted puede mencionarlo si quiere. ¿Yo puedo? No, bueno, digo lo que sea mejor. No lo quiero perjudicar a él, perfecto. Usted lo recuerda, estaban en lugar los leoncitos después del fallecimiento de un sacerdote llega a usted y desarrolla con él una relación especial una relación que él califica como de abuso de abuso sexual está bien, así lo decís pero no fue así, ni por las tapas fue así. ¿Cómo fue? Mirá, es cierto que vengo acá en el 2007 porque muere el padre Norberto que es el párroco anterior, hay unos meses sin cura, yo estaba en Lourdes me mandan para acá acá había un grupo muy pequeñito de jóvenes entonces yo fui al colegio nuestro parroquial a invitar, así es como uno de los chicos del colegio lo conocía lo conocía León ¿pero por qué? porque el hogar de un leoncito no dependía de la parroquia de acá derecho sino que dependía de Caritas Diosesana pero ciertamente no íbamos a ser ajeno a eso estando tan cerca, entonces llevábamos ropa llevábamos comida, es más habíamos arreglado con la parrilla una que no sé si la vieron en el centenario en ese momento se llamaba Villarroa, gente estupenda y le daban de comer gratis tres o cuatro veces por semana a los chicos le donaban los platos para el hogar y todo eso entonces de ahí los chicos del grupo me preguntan si pueden venir los chicos del hogar pero sí, genial, pero eran dos del cual viene uno, que es León pero no tenían la relación con él, así, U es decir, usted tenía una relación temporádica no, no, él venía acá a la parroquia si había que llevar misas, ayudaba misas y si... hacía lo que hacía el grupo iban al comedor, daban una mano a veces estaban ayudando en catequesis porque usted sabe que León en la denuncia describe un escenario en el que acá se habrían realizado fiestas él menciona la presencia de alcohol de conversaciones en tono sexual da una serie de elementos en la denuncia donde, digamos, son concretos y él habla de que acá se realizaron fiestas en las que usted habría participado bueno, esa es absolutamente mentira además, ¿sabes qué? ahora, Miriam, me acuerdo de una cosa ¿puedo agregar? sí él, en realidad, cuando empezó con esto en el 2008 él decía que yo abusaba de otro pibe no de él él menciona que usted convivía con otro chico al que le daba un bienestar material que después le habría ofrecido a él a cambio de tan ociencia nada más lejos que eso ese chico declaró y dijo la verdad y ese pibe con su pareja que la conoció acá en la misa que la verdad que hice medio celestino porque son tal paragual viene acá a misa y demás le voy a leer un pasaje de la declaración de León nos controlaba, sabía nuestros horarios teníamos que ir todos los días hablaba siempre de sexo del tamaño de los penes comparado con el modelo de los autos nos pedía que los mostrásemos también trajo una mesa de ping-pong y organizaba campeonatos para atraer más chicos se excitaba, se ponía agresivo te pellizcaba, te pinchaba con un tenedor te tiraba al piso y se tiraba encima nos incitaba que hiciéramos lo mismo una barbaridad eso es mentira no lo de la mesa de ping-pong un chiquito de rugby fallece los acompañó mucho la familia y me regalan la mesa de ping-pong del pibe y estaba ahí porque eso estaba ahí pero era tan chiquito que era un desastre sí la tuve un tiempo pero no eran campeonatos ni mucho menos venían los que jugaban venía vos jugamos el que venía jugaba pero jamás jamás hubo alcohol es decir si alguno trajo una cerveza alguna vez usted bebe yo tomo un vaso de vino si estoy con vos o si alguien me invita a su casa sí pero no bebo ni solo no no le he dado alcohol a menores no ¿cómo voy a hacer eso? me planteaba directamente mejorar mi situación a cambio de sexo si querés una mejor vida tenés que venirte conmigo la cuarta roca es una mina de oro llueven las donaciones mirá eso es mentira lo que él dice es mentira eso es una terrible mentira jamás ofrecí nada por nada ni jamás salía una cosa así yo no soy un pedófilo no soy un perverso no ofrezco esas pavadas no soy un perverso y no soy un perverso día